Shin-On-Me capítulo 5, un baile, un borracho y un mayordomo. Halen acompañaba a Amore, Jimmy y a Fundika a la mansión en la que actualmente vivía. Ella se presentaba mientras y Blas coqueteaba con cada chica hermosa que se encontraba por el camino. La gente por la calle se sorprendía mucho sobre todo esas mujeres que eran coqueteadas pues, aquel protector era muy apuesto. Al llegar a la mansión, Amore y los demás quedaron sorprendidos, era muy bella además de grande. Ruego que esta noche se queden a dormir, organicé un gran baile pues es algo que mi mujer amaba, las fiestas en mi mansión. Organizábamos una cada mes. Me encantaría pero, ¿no seremos una molestia? Para nada. Sois mis agradables invitados, gracias a vosotros sé que tengo a alguien más por el que vivir. Y tras eso miró a Blas sonriente, que ahora se arrodillaba ante una rubia muy bonita que pasó frente a la mansión. Jeje, tengo un amigo un tanto peculiar, pero me agrada igualmente. Nunca hay que despreciar a alguien por muy contrario que sea a ti, en las diferencias están las cosas que te atraen. Exclamaba Halen, él era un señor muy apuesto para su edad, de esos señores educados, formales y que se conservan con los años. En una de las habitaciones, una de las más grandes, se encontraba a Amore admirando todo el decorado, Fundica estaba sentada en un gran sofá cruzada de brazos. Qué hermoso lugar, adoró ese piano que tiene. Yo sé tocarlo, ¿qué os parece si os muestro una melodía que inventé? Dijo Jamie, y Amore emocionada le pidió que lo hiciera. Tanta fue la emoción que hasta se puso a cantar. Fundica miró a Amore fijamente sin decir una palabra, al final pudo sonreír ligeramente raro en ella. Al poco entró un mayordomo muy bien amanerado de cerca de los 45 años, iba acompañado de Halen que tras ver a Amore y a Jamie no pudo evitar aplaudirlos. Blas que iba con ellos incluso se arrodilló frente a Amore para dejarla sus cumplidos típicos. Fue hermosa esa interpretación, sería mucho pedir que esta noche actuarais durante unos minutos en mi fiesta. Ay Halen, jeje, me da algo de vergüenza. No quiero obligarte a ello, ni a ti tampoco Jimmy. Por mi perfecto, me vendrá de perlas para cogerle el tranquillo de nuevo al piano. Bueno, pues si Jimmy lo hace, yo lo haré también jeje. El mayordomo se quedó mirando a Amore por largo rato y esta se dio cuenta pero no le dio importancia. Por cierto, este de aquí se llama Donnie y es mi mayordomo más leal y en el cual confiaría cualquier cosa. Señor, no hace falta decir eso, me siento sumamente halagado. Es la pura verdad. Pues encantada señor Donnie, yo soy Amore y estos de aquí Jimmy y Fundica. Donnie les hizo una reverencia y tras eso Halen les dijo algo a Amore y los demás. Olvidé deciros algo, quisiera que todos vinierais a escoger un traje para esta noche. Esperen, ¿yo también? Le dijo Fundica a Halen. Por supuesto, todos son vestidos que mi esposa y yo compramos para las fiestas, hay de hombre y mujer y de niños también. Fundica miró hacia un lado inflando sus mofletes tras escuchar eso de niños. Ah carajos, a veces me gustaría tener cuerpo humano. Se quejó vara del poder en alto, pero Amore le dio una palmadita en su cabeza. Anímate, seguro encontramos algo para ti. Y Jimmy sonrió animado. Fundica miró hacia un lado escuchando aquello. Después fueron a una gran habitación. Amore estaba emocionada con tantos trajes que había y tras mucho rato se decidió por un vestido elegante color beige. Jimmy una pajarita negra con una chistera a juego. Fundica no sabía qué decidir. ¿Qué te sucede Fundica? ¿No encuentras una de tu talla? Por supuesto que los hay, los de niñas, pero es detestable tener este cuerpo. Para colmo siempre voy desnuda por ahí porque no quiero vestir como los niños, por suerte mi corto pelaje me tapa todo. Si tuviera cuerpo humano como tú. Esa última frase pareció que la dijera con celos, pero Amore tomó a Fundica en brazos sin que se lo esperase ignorando lo que Fundica pudiera sentir. A mí me parece que todo te quedaría bien, eres agradable. Amore, no me gusta esto, bájame. Decía Fundica muy seria y algo cortada. Pero Amore la pellizcó una mejilla antes de dejarla en el suelo. Después Fundica se fue a buscar a escondidas un traje para ella hasta que vio uno amarillo que tapaba sus pies. Minutos después cada uno fue a una habitación para vestirse. Amore fue acompañada por el mayordomo Donis. Este llevaba una expresión bastante triste y Amore se dio cuenta de eso. Tras ponerse el vestido, no puedo aguantar más las ganas y tomando las manos de Donis lo que a este le dejó sin palabras. Algo le sucede ¿verdad? Es que, lo veo tan triste. Pequeña, pareces tener un don para ver la tristeza en los demás y animarlos. ¿Animarlos? Eres una chica muy amable y alegre. Aunque, creo que eso no bastó para animarme por completo, verás. Mi hija está muy enferma, ella se parece tanto a ti, llego meses sin verla por mi trabajo. Eso, es horrible, Halen es muy buena persona, ¿por qué no le pides ir a verlo? Debes saber algo, lo primero es la lealtad y el trabajo para alguien como yo, así me enseñaron, y aunque estuvieran las peores circunstancias, nunca dejaría de trabajar para llevar dinero a mi hogar. Pero Donis, a veces es necesario descansar. Pequeña, siento haberte molestado con mi vida, será mejor que vayas a pasarlo bien, no hace falta que te preocupes por mí, soy alguien fuerte mentalmente. Amore no estaba muy convencida, igualmente se fue a dar un carbeo por la mansión, menuda la sorpresa que se llevó al encontrarse en la cocina con Carlos y Gabriel. ¿Vosotros, otra vez, se puede saber? ¿Me vais siguiendo algo? Y ambos ángeles comenzaron a reírse, aunque fue Carlos quien le respondió. Más o menos, estamos al tanto de que estés a salvo pero tampoco es que te sigamos a todas partes. Hace poco sentimos el despertar del protector del aire, de hecho, ya le saludamos hace unos minutos. Que por cierto, sigue igual que siempre, ni durmiendo milenios le cambió lo de Don Juan. Continúo Gabriel. ¿Pero por qué estáis en la cocina preparando un pastel? ¿Acaso es de esta manera en la que sacáis tanto dinero para darme? Así torpe, diste en el clavo. Somos unos famosos pasteleros en este mundo. Carl and Gabriel Sweets. Nuestra marca personal. Ay carajos, ahora recuerdo ver en uno de los escaparates de tiendas, una de dulces con vuestras caras en un paquete, el pervertido besador llevaba las gafas puestas como no me di cuenta. Me encanta que me llames así. No me hace gracia, muero de vergüenza cuando haces eso. Entonces, ¿quieres otro de mis besos? Si sientes vergüenza es porque te gustan. Que ni se te ocurra, me voy de aquí que ya va a comenzar la fiesta. Pero justo cuando se iba a dar la vuelta, Gabriel la agarró del brazo. ¿Qué quieres? Nada, solo decirte que ese vestido te sienta estupendamente. Cierto, hoy te ves especialmente bien. Y Carlos la guiñó un ojo. Amore les dio a ambos las gracias muy cortada y se fue corriendo de allí. ¿Será posible? ¿Qué les pasa a sus dos conmigo? Se pasan de la raya. Solo hace falta que hasta en el baño me los encuentre. Pasada media hora, ya eran las casi las 10 de la noche y todos los invitados habían llegado. Halen presentó a Amore y a Jimmy a todos y esta última se sonrojó. Después Jimmy comenzó a tocar una canción y Amore cantó lo primero que se la vino. Siempre se le dio bien la música y por ende, improvisar. Mientras tanto, el mayordomo Donnie salía a despejarse la mente un rato. No se esperó que una sombra helada se le acercara envolviéndolo en un aura oscura. Halen se encontraba hablando con un grupo de invitados. Presentaba a Blas y este no podía evitar tomar las manos de todas las mujeres hermosas que veía. Halen se reía un poco avergonzado. Además que Blas también se estaba tomando demasiadas copas de más y empezaba a desvariar un poco. Cuando este último, fue a tomar la mano de Fundica que estaba comiendo unos canapés aburrida. ¿Se puede saber? Una damita como vos no puede andar sola comiendo. Su hermoso vestido debe lucirse aunque, no se compara con su belleza de Elfita. Elfita, maldito Picaflor, no me toques, a mí estas tonterías no me gustan. Y le dio una tremenda bocetada haciendo a Lej girar varias veces. Segundos después, la puerta del gran salón se vino abajo sorprendiendo a todos los invitados. Allí estaba un donis oscuro que tomaba de su bolsillo un largo pañuelo que con los poderes oscuros recién obtenidos, podía estirarse varios metros y atrapar a la gente. Jimmy rápido dejó el piano para ir con Amore, que se escondió tras unas mesas y allí Fundica la transformó. Ya de primeras lanzó su luz salvadora pero, este se protegía con su pañuelo y no hacía efecto. Cuando se transforman en seres oscuros, siempre tienen algún objeto con el que se protegen y ataquen al mismo tiempo, ¿será un objeto significativo para ellos? Pensé que, son los objetos en los que han descargado dolor antes de ser poseídos por esa oscuridad. Jun, pensaste algo con sustancia y creo que tienes razón. Dijo Fundica, a lo que Jimmy respondió. Hace días, la guitarra en la que Kian descargaba sus sentimientos, y, Donis, habrá secado sus lágrimas en ese pañuelo. Eso creo pues, me enteré que estaba muy triste por su hija enferma. Pero Amore se distrajo por la conversación y fue atrapada por el pañuelo de Donis. ¿No deberíamos intervenir Gabri? Le preguntaba Carlos a Gabriel que estaban asomados por una de las puertas que daba a la cocina. No, esto debe hacerlo ella, nosotros aún somos más poderosos y su poder debe aumentar, no podemos sacarla de las castañas del fuego tan a la ligera sin darle la oportunidad de discurrir a ella sola. Lo sé, es que, parece tan inocente a veces que, no quisiera que tuviera que hacerlo todo ella sola. Te entiendo, yo también tengo deseos de acabar con todo sin que se tenga que arriesgar pero, así quería que fuera según nuestro Dios nos dijo hace milenios y creo que tenía razón. Amore, no te preocupes, vamos a liberarnos. Jimmy. ¿Qué podemos hacer? Necesito liberarme, ah, este pañuelo oscuro absorbe mi energía, espera, ya sé. Y Amore dirigió su vista a Blas que estaba bien borracho pero intentando ayudar a la gente a salir por una de las puertas. Blas, por favor, préstame tu poder del aire. A sus órdenes mi tierna y dulce Amore. Blas sacó un báculo con plumas y con una esfera blanca en su centro que envió una luz a Amore. Esta tras sentir que el poder de Blas ya estaba perfectamente en ella, sacó su brazo con esfuerzo para liberar a Jimmy y así, lanzar ese ataque que escuchó en su mente. Poder del aire, fluye en mí. Otra vez esas voces que me acompañan desde hace años, gracias por ayudarme en estos momentos siempre seas quien seas. ¿Dijiste algo Amore? Tranquilo Jimmy, voy a hecho, ¿preparado? Preparadísimo. Poder del aire, fluye en mí. Y así logró crear un fuerte viento que pasó rapidísimo cortando el trapo tal cual sus deseos pidieron. Es increíble, simplemente desee que el viento se comportara de esa forma y me obedeció. Y Carlos y Gabriel que había visto todo, sonrieron satisfechos y después se marcharon de allí, escuchando como Amore usaba su luz salvadora, haciendo que Donis volviera a ser el mayordomo de siempre. Este se dejó caer a modo de reverencia muy agotado y Amore corrió hacia él, Halen se acercó sin comprender muy bien. Pero Donis, ¿qué pasó? Amore se puso en pie ayudando a Donis a sostenerse. No fue su culpa, los malos aprovechan para poseer a todo aquel que se sienta sumamente decaído sin que pueda escapar o defenderse. No sabía que te sentías así, cuéntame por favor. Mi señor, ya sabe que mi trabajo es muy importante, así me enseñaron, que ante cualquier adversidad, no pierda mi compostura. No, Donis, creo que debiste decirle. Por favor, eres mi más fiel mayordomo pero, antes que eso, eres una persona importante que siempre me ha acompañado y trabajado duro para mí. Cuéntame qué sucede. Está bien. Le respondió el mayordomo sentándose en una de las sillas. Mi hija enfermó esta semana y, estoy sumamente preocupado, más porque por mi trabajo, llego meses sin verla. Y ahí Halen llevó una de sus manos al hombro de Donis para darle una palmada. Desde hoy tienes unas vacaciones de dos semanas o hasta que tu hija se cure. Es una norma para todo mayordomo, por lo menos en mi mansión, tener sus vacaciones y pagadas. Señor, no puedo aceptar eso. Eso, mejor despedirte y volverte a contratar pasadas las dos semanas. No, está bien, lo entiendo señor. Y sin previo aviso se puso en pie para abrazarlo lo que a Halen le sorprendió. Horas después la fiesta continuó. Por suerte no hubo casi destrozos. Blas siguió a lo suyo, tanto que acabó bebiendo, que se puso a hacer unos bailes sin camisa frente a unas cuarentonas que gritaban como locas pues era muy atractivo y las estaba flirteando. A la mañana siguiente se lo encontraron en una de las habitaciones desnudo con una mujer de unos 37 de buen físico, luego el marido de esta los pilló y no veas que discusión, que si mi marido no me da lo que este joven si, que si me fuiste infiel. En fin, que Blas logró zafarse con sigilo tapándose con sus pantalones. Esos dos días en la mansión fueron muy divertidos. Blas se quedó con Halen pues es como si fueran los mejores amigos, detrás de lo mujeriego de aquel protector, había un gran amigo que sabía escuchar. Además le tenía mucho aprecio a Halen. Eso sí, prometió ir siempre a ayudar a Amore cuando fuera necesario. Por cierto Fundica, me llevé el vestidito amarillo que usaste para que te lo pongas cuando gustes juju, parecías una muñequita. Decía Amore tomando la mochila que llevaba tras la espalda, esa la compró hace días cuando compró por primera vez ropa ya que no quería ir con las bolsas encima. No pienso volver a ponerme eso, ni se te ocurra, aleja eso de mí. Y Fundica corrió carretera adelante mientras que Jimmy se partía de la risa. Continuará.